A unas semanas de que concluye el año, la delegación de la Policía Federal en Michoacán proyecta celebrar dos actividades de proximidad social que fortalezcan las acciones de prevención y fomenten la lectura y el deporte. En aras de contribuir a cultivar la confianza de la ciudadanía en las autoridades, dio a conocer en entrevista este domingo el delegado de la Policía Federal, Rafael Abundis. Estamos afinando los detalles para dos nuevas actividades tal como esta carrera donde los policías puedan convivir con los ciudadanos. Sin precisar en qué rubro se insertan las acciones, el delegado federal explicó que a lo largo del año fue Morelia en donde se centraron los esfuerzos de proximidad social, los cuales se van a sostentar en el 2018. Este domingo, la División de Gendarmería de la Policía Federal encabezó una carrera con morelianos a lo largo de la Avenida Madero, en la que participaron alrededor de 600 personas así como 15 policías de la Federación. 3, 2, 1, 10. Bien, vamos a iniciar la primera televisión en la carrera con el retorno camina hacia la lectura. Con imágenes de Daniel Gómez, información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó Grupo de Oro, presentó